Blas, buenas noches, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y vos? Bien, ¿a qué te dedicas Blas? Soy economista y asesor financiero, así que si no tenés asesor financiero todavía me candidateo, te puedo pasar el número. ¿Estás pensando todo el día en números? No todo, pero gran parte sí. ¿Y asesoras para qué? Bueno, todas las personas tienen necesidades en el corto, mediano y largo plazo, y eso uno lo tiene que machear con su situación económica y su situación patrimonial y financiera. Tratamos de lograr que maximicen la parte financiera para alcanzar sus objetivos. Estadísticamente los problemas son más a corto plazo, ¿no? Depende, porque hay, por ejemplo, clientes que están pensando en su jubilación, eso es algo más a largo plazo. Entonces tenés que pensar una estrategia pensada para su jubilación y en el medio toda la vida. ¡Sos bueno, Blas! ¡Sos bueno! ¡Sos bueno, Blas! ¿Con quién viniste? Vine con una de mis sobrinas y con dos amigos que están allá. Levanten la mano, no sean tímidos. Parece que les doy vergüenza. Blas! ¡Gracias!